Nuestro móvil de Canal 9 Multivisión, Ignacio Beltrán, ¿estás allí? Gracias Analia, así es, nos encontramos en lo que es la zona de Villa Alavalle. En este lugar tenemos que hablar que se está llevando a cabo, lamentablemente, un incendio de pastizales. Las llamas ya están ocupando gran parte de lo que es el río Arenales, ¿sí? Estamos muy cerquita de lo que es el río. Están trabajando distintas dotaciones de bomberos. Sabemos que están trabajando bomberos voluntarios y bomberos de la policía. ¿Cuál es el problema en este lugar? Hay mucha basura y vemos y somos testigos de que hay muchas gomas. Por eso que los vecinos que mandaban mensajes y videos hacia el canal se sorprendían por la columna de humo negro que ya prácticamente está cubriendo toda la zona sur de la ciudad de Salta. Están trabajando, como te digo, distintas dotaciones de bomberos para tratar de extinguir el fuego que se está expandiendo cada vez más y se hace bastante difícil y complicado el trabajo, teniendo en cuenta que es mucha la basura que hay en este lugar. ¿Nosotros, por ejemplo, ahora estamos en un lugar? Sí, decime. Y lo que nos preocupa es saber si hay viviendas cerca, si hay asentamientos, casas, familias cerca de ese lugar. Sí, justamente eso es lo que queríamos comentarte. Hay algunas viviendas cerca e incluso hay algunos criaderos de animales. Nosotros para llegar hasta este lugar tuvimos que atravesar justamente con algunos criaderos. Por eso es que se está trabajando intensamente para tratar de extinguir el fuego. Muchísimas, muchísimas... A ver, se expandió demasiado. Para donde miremos vemos fuego y humo. El humo que ya nos está complicando a nosotros respirar y ver porque nos complica la visibilidad. Sabemos que están trabajando, como te digo, bomberos de la policía de la provincia. Están trabajando bomberos voluntarios. Y, por supuesto, la Brigada Forestal de Defensa Civil. ¿Hay familias que hayan tenido que ser evacuadas, Ignacio? Por el momento no, por el momento no, porque, como te digo, estos son pastizales que están muy cerca de las viviendas, porque hay algunas viviendas en este lugar, pero no ha llegado a afectarlas. Pero sí tengo que decir que los vecinos están tratando de colaborar de alguna manera para brindarle todo tipo de asistencia a los bomberos. Como, por ejemplo, la señora que le estaba acercando un poco de agua fresca para que los voluntarios puedan seguir trabajando. Porque, como te digo, se hace bastante difícil y bastante complicado trabajar en este lugar. Nosotros queremos ver si podemos conversar con alguna autoridad de bomberos que nos pueda brindar mayor información. Aproximadamente a las 6 de la tarde se inició el fuego, según lo que nos manifestaban algunos testigos. Y, como te digo, se fue extendiendo lentamente. Ignacio, ¿pudiste escuchar algo acerca de si este incendio... ¿Pudiste escuchar algo esto de, a través de las conversaciones que tuviste con vecinos y quizá con alguna de las personas que están trabajando allí, si el incendio se inició porque alguien quiso quemar basura, si fue intencional, o fue el viento que, el viento y la sequedad del lugar que provocó que esto sucediera? No, todavía no. Eso se va a saber recién una vez que se logre extinguir el fuego. Se van a hacer, por supuesto, las pericias correspondientes para tratar de determinar cuáles fueron las causas. Pero, podemos decir que, lamentablemente, había una alerta por parte de la municipalidad con respecto a vientos fuertes que podría provocar justamente este tipo de incendios en la jornada de hoy. A ver, te molesto dos segundos. ¿Vos sos de aquí, de la zona? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te dijeron algo? ¿Te comentaron algo? No, no, nada. Nada, no. Desde las 6 de la tarde nomás que tal. ¿A qué hora empezó esto, más o menos? Como a las 6, más o menos. ¿Pero vos vivís aquí? Sí, estuve por acá cerca. Y estuve con el cuerpo de bombero ya apagando el otro lado. Y ya vinimos para este lado, ya estuvimos ayudando acá. ¿Y no sabías por qué se pudo haber iniciado esto? Mayormente se inició por incendios de goma. Están ahí, que son los que estamos apagando en este momento. Y nada más, ya se propagó para lo que es pastizar. Y a metros de casa nomás, los pudimos sofocar. Por el momento seguimos trabajando acá hasta que se pueda sofocar. Ignacio, ¿llegaron rápido los bomberos? Sí. Bueno, era para consultarles. Sí, 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 porque, a ver, como te digo, las llamas y la columna de humo fue muy grande y muy importante, que se la veía desde distintos puntos de la ciudad. Y lo que vemos también... Nosotros que estábamos en la zona... Lo que vemos también son animales que son del criadero, suponemos, porque hemos visto ahí algunos cerdos que pasaban entre los bomberos. Sí, 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 nos están pidiendo justamente la gente de bomberos que tengamos cuidado. Pero sí, Ana, hay, como te digo, hay algunos criaderos de chanchos que nosotros, para llegar hasta este lugar, tuvimos que atravesarlos. Yo le voy a pedir a Facundo que muestre lo que es el piso donde está parado y ubicado él, para que vean ustedes la gran cantidad de basura, es lamentablemente un basural y a donde estoy ubicado yo estoy rodeado de gomas. Es por eso que, como te digo, se puede ver la espesa nube de humo negro, claro, que obviamente era todo lo que agarró, se inició el fuego y que se ha desparramado a los pastizales. Y que hace también muy difícil y muy dificultosa la respiración en la zona, porque es ese humo que es verdaderamente tóxico y muy denso lo que hace que se complique respirar allí, ¿no? Sí, para nosotros ya se está haciendo bastante complicado, nos molestan ya los ojos y el trabajo de los bomberos que ya llevan varios minutos, es bastante también difícil y complicado, por eso es valorable y destacable la tarea que ellos realizan. Ignacio, si te parece, nosotros vamos a seguir aquí con algunas de las notas que tenemos preparadas para nuestros televidentes, pero vamos a volver enseguida a ese lugar para que vos puedas recoger algo más de información, poder conversar quizás con vecinos, ver en qué situación están las familias que están cerquita de ese lugar que se está incendiando en este momento. Bueno, hacer la labor periodística, priorizamos que nos cuentes lo que podías ver y ahora te dejamos trabajar un ratito y enseguida volvemos.